El 2 de agosto de 2010 El 2 de agosto de 2010 El 2 de agosto de 2010 Hice 80 denuncias que no fueron escuchadas Y después mi juicio fue el primero en ser considerado un femicidio Aún no habiéndome matado Como yo digo, si queremos erradicar la violencia Literalmente tenemos que empezar a trabajar con los niños Porque el problema se, digamos, comienza en la infancia Así que es mejor, ¿para qué quiero yo que un niño pueda, no sé, poner un mapa O dónde queda un río en Europa si no sabe manejar sus emociones, ¿no? Creo que es importante empezar ya con niñez Y en 20 años podremos tener una sociedad más sana y sin violencia En él mientras tanto Es muy importante lo que estamos haciendo Sobre todo con la prevención de noviazgos adolescentes Porque les podemos dar tips A las chicas Y a los varones también, ojo Como para Empezar a poder detectar cuando Ese hombre puede ser un potencial violento Porque digo, frente al maltrato infantil El 70% De los hombres se va a la violencia Y las mujeres a la sumisión Y después conectan por cara a otra mujer Entonces es importante poder detectarlo a tiempo